Bien pues, comenzamos si os parece, y comienzo yo, bueno pues es el concierto para nosotros uno de los más importantes del año, como habéis visto al subiros al escenario, pues es un concierto además para todo el mundo y en el lugar más emblemático de esta ciudad, que es la Plaza Mayor, y para celebrar uno de los acontecimientos más importantes de nuestra liturgia anual, que es el Martes Mayor, la fiesta importante es mañana, pero el previo de hoy con el mercado de los artesanos y sobre todo con el concierto en la Plaza Mayor, pues se inician así las fiestas de saltación de nuestro mercado del martes, que tiene 830 años. Por lo tanto, este grupo de la órbita nacional e internacional más candente, pues forma parte, por lo tanto, a partir de este momento de nuestra historia, una larga historia que son más de 800 años. Como en muchas ocasiones, los conciertos están casi propuestos por quienes nos siguen a través de las redes sociales. El concejal de festejo, el concejal de turismo, la concejala de cultura o a mí mismo, a través de las redes sociales, siempre nos hacen muchas propuestas y esta ha sido una de ellas para este martes mayor. Así que quiero agradeceros de manera especial, a estos hermanos canarios que comparten con nosotros este momento tan especial en este verano del 2016, que es nuestro martes mayor, pues que estén aquí con nosotros, que su gira pare en este lugar, al que vienen por primera vez. Y para nosotros, evidentemente, es una satisfacción tener aquí, como decía antes, a uno de los grupos más importantes del panorama nacional e internacional, del rock latino, pop latino, ¿no? Así os hacéis definir aproximadamente vuestra música. Y que, comenzando en el 2007 aproximadamente, si no recuerdo mal, pero con un hito importante con vuestro primer trabajo en el 2010, si estoy bien informado, pues ya digo que para nosotros es una satisfacción vuestra música. Suena habitualmente, pues en cualquier fiesta, en cualquier bar de copas, en cualquier momento a través de la radio y de la televisión. Y teneros aquí en directo, pues ya digo que para nosotros es una satisfacción. Sobre todo también porque tener aquí un fragmento del mucho arte que tienen las Islas Canarias, particularmente de las Palmas de Gran Canaria, si no también sé mal, pues es toda una satisfacción. Así que, por mi parte, nada más. Quisiera subrayar ese agradecimiento. Y también con esto, pues el trabajo, a través de los medios de comunicación, de lo que supone, pues afrontar una fiesta tan importante como esta, que en las próximas horas duplicará nuestra población aproximadamente. Nosotros tenemos 45.000 habitantes y se duplicará entre el lunes por la noche y el martes por la mañana. Y estas pequeñas ferias de agosto para nosotros, ya digo, son muy importantes. Por eso, la presencia aquí de vosotros, pues las hace mucho más importantes. Formamos parte así, pues de una gira tan destacada como la de Efecto Pasillo. Y también hacéis un poco más nacional nuestro martes mayor. Así que, por mi parte, nada más. Yo quisiera que alguno de vosotros interviniera. Y no sé quién. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer para nosotros estar aquí en Plasencia. Estamos con ropa que parece que vamos a la playa, pero acá acabamos de terminar la prueba de sonido. Parece que nuestra indumentaria no es como una rueda de prensa. Pero sí es verdad que la actitud sí que es para un concierto, que es lo que interesa. Y esta noche estaremos ahí dándolo todo en la Plaza Mayor, un lugar emblemático. No hemos tenido tiempo de recorrerlo todavía, pero vamos, lo poco que hemos visto de la Plaza Mayor, de las callejuelas que colindan con esta plaza y demás, la verdad que es precioso. Sabemos perfectamente el esfuerzo y la buena voluntad que hay detrás siempre de un evento, no solo de un concierto, sino de todo lo que conlleva una fiesta tan grande como la que ha mencionado. Y bueno, nosotros, poco más que decir que vamos a darlo todo en el escenario esta noche. Vamos a hacer que vibre la plaza y que vibren las casas que están alrededor, que tiemble la tierra de Plasencia y nunca mejor dicho, que es además como se llama nuestro último trabajo discográfico. Y que estamos encantadísimos de venir a esta tierra preciosa, que vamos a tocar bien y vamos a comer bien. Y que nada, que muchísimas gracias por invitarnos, por la acogida y por el trato. A la gente de producción que está con el evento desde el primer minuto de montaje, hasta la recogida de todo el equipo, pues nada, nuestro agradecimiento. Y que disfrutemos todos con estas fiestas tan importantes y tan bonitas y con esta buena gente. Bueno, yo sí, estáis cosechando un éxito en este último año. ¿Cómo describirías este momento profesionalmente? Bueno, pues como bien decía el señor alcalde, nos subimos a una ola muy importante en 2010 con el primer disco, pero la ola grande llegó en 2012 con Bar y Mantequilla. Y yo creo que seguimos subidos en esa ola, ¿no? Además es una ola que viene y proviene de Gran Canaria. Y estamos en un momento profesional muy bonito, disfrutando de las mieles del éxito, pero siempre anclados a la tierra, ¿no? Somos muy conscientes de que hay que trabajar mucho, de que las canciones son las que mandan, las radios tienen mucha fuerza y el público al fin y al cabo es nuestro jefe. Y bueno, disfrutando de verdad, pero siempre con la cabeza muy bien puesta y pensando en que hay que trabajar mucho día a día y disfrutar, disfrutar de nuestro trabajo hasta donde llegue. ¿Ya habéis pensado alguna vez tierra extremeña? ¿Cómo describís al público de aquí? Mira, este año hemos estado en Badajoz, ¿no? Con Javi, con Javi. Badajoz, estuvimos en Cáceres, también en las capitales, después estuvimos... ¿Habéis estado en... Almazor, no. Es que confundimos esos tantos sitios. Almaraz y ahora Plasencia. Y no sé si se nos escapara algún sitio. Siempre, lo que yo recuerdo es un público muy entregado. No conocíamos muy bien, ¿no? Porque siempre vamos a las ciudades más, ¿no? Siempre en Madrid, Barcelona, otras ciudades que no sé si ofrecen más conciertos o que simplemente la oferta es diferente. Y cuando venimos aquí nos encontramos con la gran sorpresa de que se conocen nuestras canciones, de que cantan, de que bailan y de que se lo pasan genial con Efecto Pacífico. Entonces, para nosotros es un premio siempre venir a Tierra de la Extremeña por eso, ¿no? Porque es un premio del público directamente. Yo quería preguntaros cómo se les ocurrió poner el nombre de Efecto Pasillo. Pues mira, una cosa es muy sencillo. En realidad no tiene ninguna trascendencia. Nuestro local de ensayo, primero, donde nos formamos, era un cuadrado donde apenas se podía respirar porque no tenía ventana, no tenía ventilación. Entonces ensayábamos durante horas. Y claro, para coger aire y evitar un poco esa muerte, pues de vez en cuando teníamos que salir a un pasillo que había justo fuera del local, que se accedía a través de una de las puertas del local que había que tener cerrada por el sonido. Y nada, salíamos a ese pasillo en el que hablábamos, coñábamos fresco, hablábamos del proyecto y demás. Entonces de ir a ese pasillo, pues el Efecto Pasillo, tan sencillo como es el sur. Yo quiero hacer una pregunta. Es una pregunta que a su vez se divide en dos preguntas. ¡Uuuh! No, es fácil. A 50 euros la pregunta. No, no. ¿Cómo habéis vivido vosotros, cómo estáis viviendo el éxito que habéis cosechado y cómo están viviendo las personas que os rodean, las personas más cercanas a vosotros, ese éxito que vosotros estáis cosechando? Bueno, la primera casi que contesté hace un ratito, ¿no? Con los pies muy en la tierra, pero disfrutando del momento, de las canciones que llegan a través de las redes, de las radios, de las plataformas digitales y demás. Y que la gente cante nuestras canciones, o sea, disfrutando y muy contentos. Y que los demás, ¿cómo lo están viviendo los demás? Pues, bueno, yo creo que es básico que nuestra familia, nuestros amigos y nuestras parejas lo vivan con la serenidad que se merece y con el respeto, porque es una profesión, como todas, en las que hay que viajar y en las que hay que entregarse a otros lugares con mucha paciencia. Pero eso sí es verdad que tenemos una familia, la verdad, que nos mantiene muy con la cabeza fría, ¿no? Es decir, no nos dormimos en los laureles, no nos perdemos en sueños ni en quimeras, sino que nos gusta, les gusta siempre decirnos, eh, que tú estás con los pies en la tierra, es un trabajo, disfruta del momento y muy serio. No sé, ¿qué más te puedo decir? Nuestra familia es un camino que siempre nos amarra a la realidad, ¿no? Y nos felicita y nos ayuda a seguir. Estamos ya, ¿vale? Pues, muchas gracias. Gracias. Tenemos una foto de la vacunación, ¿qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!